Tengo una bici hegemónica Y ella la sopla como una armónica Puta yo no tengo una platónica Porque todo es manadillo así de corta pa' Y si pinta el cumpleaños coqueteo con la coca El estilo es millonario pero puta soy de boca Billetes son celestes hace rato no veo un rock Puta no se crea pero ella es una loca La media vez te me tengo más presidente encima que lo que hay en el G20 Fuck it pay me mi puta como Elby lo quiere suavemente Mi 420 palo Si pinta la bronca ese guachín sale en crónica Me latimo solo y tomo cabio como Johnny Cash Me llaman to'l día como joda telefónica Tu guacha de mi yodo y está tanto que bafónica Tengo una bici hegemónica Y ella la sopla como una armónica Puta yo no tengo una platónica Porque todo es manadillo así de corta pa' Me paro la gorra pa' narcótica Pero solo llevo maría de la más rica Ese policía a mi no me va a llevar Que se meta pa' la cuadra así de piola se la da Muy cerca de mi casa está el chatrán De noche veo zombi que por acá viene el nivan Tu novio se está haciendo el talibán Y me copia hasta la combi Se la vi a mandar guardar Otra vez se me trepo como diabólica Se ve que bebió de más porque es alcohólica Los compas canes bloque estamos chevere Nos subimos eso este en un 110 Tengo una bici hegemónica Ella sopla la bolsa como armónica Puta yo no tengo una platónica Porque soy el elegante así de corta pa' Tengo una bici hegemónica Y ella la sopla como una armónica Puta yo no tengo una platónica Porque todo es manadillo así de corta pa'